Otro día de cuarentena máxima de 25 grados para el día de la fecha mañana inestable en la ciudad de Córdoba. En el día de ayer la Argentina tuvo la jornada con mayor cantidad de muertes por coronavirus hasta el momento. Fallecieron dos jubilados de la provincia de Buenos Aires y otra de Cava, además de un empresario chaqueño. Así se elevaron a 12 las víctimas fatales en el país. Permanecerán cerradas todas las fronteras hasta el próximo 31 de marzo. El gobierno amplió las medidas de cierre fronterizos y solo podrán regresar al país aquellas personas que se encuentren en tránsito aéreo y que arriben a las próximas 48 horas. El Comité de Emergencia Sanitaria sugirió extender la cuarentena. La fecha tentativa sería hasta el 6 de abril o bien hasta el 12 del mismo mes. Aquellos que violen la cuarentena perderán su vehículo para siempre. Así lo indicó el Procurador Fiscal Eduardo Casal mediante una directiva nacional. A su vez dijo que quienes salgan a la calle sin justificación les será decomisado su propio vehículo. No hay reactivos, por ende no hay análisis de coronavirus en Córdoba. En el laboratorio provincial solo se pudieron revisar 14 de las 90 muestras recibidas. Se confirmaron tres casos y el resto fueron enviadas otra vez al Instituto Malbran. Hoy abre la prescripción para anotarse por el bono de los 10.000 pesos. Ya se puede ingresar a la página web de ANSES que es www.anses.gov.ar y completar los datos de la planilla. El presidente se refirió al inicio de clases y dijo, eso puede esperar. Alberto Fernández indicó que el reinicio de la actividad escolar puede aguardar porque no tiene sentido subir a un chiquito o adolescente a un colectivo y que termine infectado. La justicia finalmente le prohibió a los municipios cerrar sus accesos. Desde la Fiscalía General de la provincia indicaron que si hacen eso, las localidades estarían incurriendo en un delito y se trata de un ejercicio abusivo de sus facultades. Los metalúrgicos propusieron adaptar respiradores de anestesistas. Así lo indicaron desde la Asociación de Industriales del Sector y explicaron que se podrían crear 1.500 válvulas para reconvertir esos aparatos y ponerlos al servicio de los pacientes infectados por coronavirus.